Si quieres un amor real, uno puro de verdad Hoy quiero presentarte a alguien el que nunca te fallará Hoy quiero presentarte a alguien el que nunca te fallará Pues como dijo Jesús en su bendita palabra Que maldito es el hombre que confía en otro hombre Que maldito es el hombre que confía en otro hombre Hoy quiero presentarte a Jesús que murió por ti en la cruz Para salvarte, para librarte, mi vida eterna regalarte Hoy quiero presentarte a Jesús que murió por ti en la cruz Para salvarte, para librarte, mi vida eterna regalarte Para salvarte, para librarte, mi vida eterna regalarte Por eso te digo hoy que le aceptes en tu vida Y podrás ver como Él se glorifica Hoy quiero presentarte a Jesús que murió por ti en la cruz Para salvarte, para librarte, mi vida eterna regalarte Hoy quiero presentarte a Jesús que murió por ti en la cruz Para salvarte, para librarte, mi vida eterna regalarte Para salvarte, para librarte, mi vida eterna regalarte Hoy quiero presentarte a Jesús que murió por ti en la cruz Gracias por ver el video